Buenas tardes, señor secretario. Muchas gracias, Gabriel ha estado. Proyeccional general de Estado. Presidente de la Asamistatut de alerta de género, a cargo de la licenciada... ¿Contestan ustedes? Si así lo hicieran, que la sociedad se los reconozca, si no, que la misma sociedad se los remate. A cargo del licenciado Florencio Salazar Adafi, presidente del sistema, que ha solicitado incorporarse al sistema, es la coalición nacional de mujeres judaías que hace con amor sobre la solicitud de alerta en los municipios acrofílicos. Con el propósito de conocer el punto de vista de los integrantes del sistema, que integra el sistema, punto número cuatro, a las mujeres que mereces a cargo de la Secretaría de la Mujer. A la Secretaría de la Mujer, presidente del sistema, se refiere al informe del Estado sobre la solicitud de alerta. Este mes se reavirá el Centro de Justicia para Mujeres de Tlapa y en el gobierno federal, el 23 de agosto se realizará la inauguración del Centro de Justicia para Mujeres de Tlapa. Enseguida la diputada de Tlapa. Que sea por el mismo pionero, por el mismo pionero. Muchas gracias.